Noticias del Táchira Los CLAS tienen elementos esenciales en la producción. Nosotros hemos aprobado 100 millones de bolívares a través de Fundesta. Este lunes, en nuestro programa acostumbrado al día lunes, vamos a inyectarle más recursos por los dividendos que está dando AgroTodo, AgroCampo, que está dando nuestra Concepción Socialista y también un aporte en recursos que va a dar la empresa nuestra de Covicerta. Eso para dar al traste con tantas locuras. Esperemos que los medios locales del gobierno saquen esa buena noticia. Una buena noticia, la primera es que un gobierno da dividendos a Fundesta. En cualquier país del mundo eso es una notición. Aquí seguro que no va a ser la información. Nosotros vamos a encargar de que eso se salga a la calle y la gente lo reconozca. ¿Para qué eso? Para el tema productivo. Donde estamos haciendo hincapié en la siembra de proteínas vegetales. Caraota, arroz, frijol, quinchoncho, arveja, para poder tener una dieta más balanceada. Y también vamos a dar apoyo con dos empresas que estamos trabajando de una fábrica de alimentos balanceados para animales. Una que queda en el estado de Zulia, que se llama Pin Pollo. Ya le dio el Ministerio de Alimentación 400 toneladas de maíz amarillo, 300 toneladas de soya. Y una empresa que se llama Granca, que queda en Huarico, que va a alimentar la zona sur. También tiene 500 toneladas de maíz amarillo y 500 toneladas de lo que llaman soya. Ya también le han dado las toneladas respectivas de aceite a través de aceite de diana. Entonces estamos trabajando muy fuerte en ese particular. Ya se mandaron a encubar 120 mil pollitos con una empresa del Zulia para la zona norte. Y 120 mil pollitos con una empresa de Varina para la zona sur. Vamos trabajando. Igualmente estamos incentivando los patios productivos, los huertos urbanos. Y le vamos a dar dinero a través de Fundesta, para ciclos cortos, para levantar animales entre 38 y 42 días, el caso de las aves. Y también la promoción, creo que son después de 17 semanas, de gallina para colocar postura y colocar huevos en el mercado a precio barato. Noticias del Táchira.